Una cosa es que sepa explicar por qué escribo y otra muy diferente sería que en realidad supiera por qué escribo. Los misterios de la escritura son los mismos del cerebro. No puedo resolverlos, no quiero resolverlos y de hecho prefiero que sigan como están. Aprendemos copiando, retorciendo, remendando y fallando. Tomamos las lecciones de nuestra torpeza. El motor del talento no es la magia, ni la suerte, ni el orden cósmico, sino la pura y vil necesidad. El jardín, la azotea, la cama, el baño. Uno realmente puede escribir donde quiera. Todo el problema está en querer bastante. Te enseñas a narrar igual que aprenderías un idioma en las calles de una ciudad extraña. A solas, a oscuras, a tontas y a locas. La recompensa es la supervivencia. Yo no soy Luisa Ley ni Dulce Poli. No necesito que nadie me salve. Empecé a escribir para escaparme de las expectativas de los otros. Hasta hoy sigo creyendo que es una buena causa. Se escribe con el mínimo equipaje. Soy ese náufrago que ha de sobrevivir contra todo pronóstico. Puesto de otra manera, guárdense sus pronósticos. Que si creo en el alma, digamos que creo haber falsificado algunas cuantas. Cobro por hacer trampas, como los magos. Enveneno al cliente, como las brujas. Cambio de piel, como los impostores. Para milagros y prodigios diversos, favor de dirigirse a otra ventanilla. Después de muchos topes en la pared, entendí que al mistificar el acto de escribir, estaba renunciando a controlarlo. Dejar entrar a la superstición en los dominios laicos de la escritura es atacar ideas con creencias. Escribir por inspiración divina. ¿Tengo cara de tomarle dictado al Espíritu Santo? ¿A los ángeles? ¿A las almas en pena? Quienes creen que este oficio es místico y sublime, harían mejor en ir a confesarse. Uno literalmente da la vida por lo que está escribiendo y nadie le asegura que valga dos pesos. En alguna medida esa angustia nos hace competentes. ¿Escribir por información genética? ¡Ja! ¿Para qué entonces se pasó tantas noches mi abuela contándome su historia, que era también la mía? Mi inspiración consiste en hacerme pedazos hasta tocar fondo. Más que bajar del cielo, las palabras emergen de una fosa. Cuando todo falló, es el momento de irrumpir en la escena. La escritura es arrojo y peripecia, pero leer es un acto de magia. Quien lee, tiene el poder de transformar las líneas en conjuros. ¿Escribir por destino manifiesto? Yo diría que es fuerza de gravedad. Caes en la cuenta de la vocación como Luzbel de la gracia divina. Esto es lo que eres. ¿Cómo seré el esclavo de mi trabajo? Que me niego a aceptar que es un trabajo. No sé si me falten dones o me sobren maldiciones, porque no creo en unos ni en otras. En este oficio solo cabe la fe en tus propias armas. La idea de una escuela para novelistas me suena como a colegio de amantes. Hay cosas que uno aprende mejor por su cuenta, ¿no? ¿Quieres saber qué pienso del pequeño fragmento que me diste a leer? Me temo que es basura. Ahora que si realmente escribir es lo tuyo, mandarás al demonio mi opinión. Escribir es un modo de respirar. Y respirar es la única manera de evitar las molestias de la asfixia. Mis padres querían que fuera abogado y yo decidí ser escritor. Ellos temían que fuera un estratagema para pasarme la vida lagañando. Pero después, más o menos, se convencieron de que yo quería ser escritor y que lo era. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!